hola muy buenas soy David Ortega y hoy te traigo un nuevo vídeo al canal necesitas cambiar tu boquilla de tu impresora 3d ya que se te ha estropeado o simplemente necesitas cambiarla por un diámetro mayor o menor pues nada quédate hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar paso a paso cómo puedes cambiar la boquilla de tu impresora 3d y lo mejor de todo es que te voy a explicar de una forma muy sencilla y sin estropear nada así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros estáis activa la campanita y recuerda que aquí abajo dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas seguirme en instagram que es robador y unidos a mi grupo público de telegram que como digo todo está en la descripción de este vídeo y si puede ser que este vídeo estoy explicando algo súper sencillo pero aunque parezca increíble pues hay mucha gente que no sabe cambiar su boquilla de su impresora 3d o la cambia mal por lo que estropea el hotend o simplemente quiere saber cómo lo cambio yo para compararlo con su forma de cambiar sus boquillas así que el primer paso es tener las herramientas adecuadas para el cambio de boquilla ya que si no pues nos podemos cargar otra cosa como puede ser el bloque calentador las herramientas que debemos usar pues es una llave inglesa como ésta está la plaza es un poquito grande pero bueno tengo otra pequeña lo que pasa que la tengo guardada y era por no buscarla la cual pues podemos digamos modificar pues a la anchura y con esta llave que vamos a hacer es sujetar el bloque calentador y luego necesitamos una llave fija como ésta que soltar estas son las típicas que pues que vienen con con tu impresora 3d y a las malas podemos utilizar pues una llave como ésta que son más pequeñitas y son las típicas que son digamos de carraca pero bueno yo en mi caso voy a usar una llave fija ya que es la que viene con la impresora y seguramente vosotros tengáis pues esta misma llave que os ha venido con como digo pues con vuestra impresora 3d ahora lo que vamos a hacer es calentar el bloque calentador amor a unos 200 grados si queréis ponerlo a más 220 de 215 pues lo podéis poner sin problemas pero ya os digo yo que con 200 grados es más que suficiente también hay que tener en cuenta que si la impresora está cargada de filamento pues lo tendremos que quitar antes de disponernos a quitar la boquilla de la impresora ahora ya con las herramientas la mano la boquilla caliente y extraído el filamento pues ya podemos quitar la boquilla sin ningún problema en este paso es muy importante sujetar el hotend con la llave inglesa y con la llave fija nos dispondremos a desenroscar la boquilla por cierto también decir que no usemos alícate ya que la boquilla suele estar muy apretada y con los alicates se nos puede resbalar y arañar y estropear el hotend ahora ya con la boquilla quitada pues tendremos que tener mucho cuidado de no quemarnos porque recordar que está a unos 200 grados así que lo más lógico es dejarla pues encima de la cama caliente de la impresora hasta que se enfría ahora simplemente tendríamos que poner la boquilla nueva que bueno antes de ponerla tendremos que saber qué tipo de boquilla tiene nuestra inversora ya que en el mercado actual pues ahí hay boquillas que son mk8 mk9 volcano y e3 de verdad que lo más lógico hubiera sido tener la boquilla disponible pues antes de quitar la antigua pero es verdad que muchas veces pues no sabemos qué tipo de boquilla es hasta que no la quitamos y la podemos ver y nadie simplemente pues tendríamos que poner la nueva boquilla y un pequeño truco es poner las primeras vueltas con la mano y luego ya pues una vez que han dado un par de vueltas voy a usar la llave fija o la llave de carraca una vez que notamos que está duro y que no entra más pues sujetamos de nuevo el hotend con la llave inglesa y le damos un pequeño apretón a la boquilla con la llave fija aquí te sólo tendremos que apretar un poco sin pasarnos ya que podemos romperla yo os digo que simplemente es un p es un pequeño apretón pero sin pasarnos de de rosca ya que la podemos partir y con estos pequeños trucos pues ya tendríamos nuestra boquilla cambiada en nuestra impresora 3d así que nada por aquí voy a estar dejando un vídeo para que vayas a verlo también te dejar un botón para que te suscribas y nada de verdad espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita nadie sabéis que aquí abajo por dejo todas mis redes sociales para que vayáis a ellas ya sabéis que nos vemos la próxima semana un saludito bye bye hasta luego chao chao